Otro amigo en línea, el ruso Beria. Ruso, ¿qué haces Jorge? ¿Cómo andas viejo? Bien, bien. Acá estoy. ¿Qué hacer con esta historia? A ver, me parece que hay una cosa que no estamos pensando y no por hacerme el diferente. El espectáculo se organiza de una manera muy diferente a la que se tendría que organizar. Porque hay una influencia decisiva de lo que vaya a ser la barra dentro de un campo de juego. Entonces se organiza en pos de lo que pase con la barra. Se trae tanta gente, no somos tan animales, se traen tantos policías, porque pensamos que todo está destinado a el encuentro entre la facción de tal con la del otro, porque se ganaron el estacionamiento, porque se robaron la de los choripanes, o porque había que ver cómo arreglamos con la barra si baja dos veces por noche el telón. Todo está pensado y planeado desde donde la barra lo mueve. Y como la barra ganó espacio, la barra es dueña del estadio. O sea, vos mañana llevas una bandera a la 12 que diga la nata. Te la sacan. O tenés que transar. Y mañana con esa misma bandera, aún transando, si ellos están enojados, la tenés que poner boca abajo. O hacen lo que quieren. Entonces, en esos lugares, hoy pensar si el gas pimienta, el mostaza, la sabora, el quechua, la fanacoa que le echaron a lo de River, tiene que ver pura y exclusivamente, si es la policía o no, es perder de vista en la Argentina donde los espacios lo perdió la gente. La misma gente que le exige, yo ayer lo tuiteé porque me dio mucho dolor, el jugador de boca, sin ninguna duda, está apretado, presionado, no lo justifico, pero lo expone, sin ninguna duda. Es muy fuerte el peso de la barra en clubes como boca. Recordemos a la barra de River pinchándole todas las gomas a todos los autos costosísimos de River después de muchas derrotas. Recordemos abrir las puertas en el Estadio Monumental para prestar al árbitro desde la barra. Y así podría enumerarte infinidad de cosas que están ligadas a cómo planteamos el espectáculo pura y exclusivamente porque hay un peso en el cual, por ejemplo, yo en el 2013 esa vez que laburé en Mitre. Sí, claro. Formaba parte del Super Mitre Deportivo. Hice dos boca-river en la bombonera. Y digo en la bombonera porque es lo que pasaba en ese momento. Se armaba todo para que a los 20, 25 del segundo tiempo, a más tardar, se parase el partido. Porque había que cargar a River porque se había ido a la vez. Y todo esto estaba orquestado desde la barra. Todo armado. Se paraba el partido. Se subían 20 tipos atrás de los arcos. El árbitro tenía que parar el partido obligatoriamente. Y se armaba la fiesta para cantar, decime qué se siente haber jugado el Nacional. Si yo planteo esto y se para el partido desde Boca, me equivoco. Nosotros íbamos a Brasil a ser felices, a cantarle a los brazucas, así decíamos, en la cara, decime qué se siente. No importaba si Argentina jugaba bien o mal. Era mucho más feliz para mí ir a cargar al brasilero que ver si Messi podía llegar a jugar con alguien de los que no cruzaban la mitad de la cancha. Dejemos de lado el tema futbolístico. Nos excedió la nata. Nos llevó a cualquier lugar. Pero a cualquier lugar a tal punto que ayer no se pueden ir de la cancha porque no son 10 inadaptados. No, son muchos más. Voy a decir a la gente de River. De 10 inadaptados. Que River se fue como para una de las mañanas, sí. ¿Me entendés? O sea, la llegada de los micros se hacen operativos como si uno estuviera cruzando la franja de Gaza, que nadie se someta y se ofenda. ¿Estamos? Se hacen operativos como si fuéramos sirios tratando de pasar una frontera para seguir usando términos de guerra. Ahora, hoy murió Viviquín, ¿no? El rey de los silencios. Sí, sí. Bueno, habría unos cuantos que tendrían que hacer silencio. Han formado parte de lo peor contándole a la gente. Estas últimas dos semanas se habló de la madre de la gran batalla. Se habló de el que queda afuera, ¿cómo sigue? ¿Cómo, cómo sigue? ¿Qué carajo hacemos con 100 años de historia de cada club? Porque quedaste afuera de una copa. Se habló de... ¿Qué van a hacer? Bueno, es que justamente yo creo que el tono trágico que empieza en la palabra y termina en la bengala, también lo damos los medios de algún modo. No, no, los medios son socios de lo peor. Los medios son socios de lo peor. Pero no los medios ahora. Hace muchísimo tiempo. Sí, claro. Hace 40 años, y más de 30, seguro, Lanata, me has conocido, he trabajado con vos, y he formado parte de algunos programas en los cuales definitivamente por estar afuera del esquema, quedabas, no entrabas ni a la cancha, Lanata, no te dejaban entrar con una cámara a la cancha. Entonces, en todos esos aprietes, en todas estas cosas, fue creciendo. Hace rato que hablo yo del barrabrabismo en la vida argentina. Pero a todo, vos estás sometido hasta laboralmente. Todo el tiempo es así. Entonces, no justifico nada. Ahora, yo me enojo con los futbolistas porque hay un momento que excede cualquier posibilidad de especulación. Porque cuando Osvaldo sale a hablar con la prensa y le dice, bueno, yo lo miré a Poncio y le dije, che, ¿estás jodido en serio? No veo, no veo. Entonces ahí sí, tomen la decisión ustedes. En ese lugar, los de Boca hay que venir y decir, muchachos, nos tenemos que ir todos juntos. Y se acabó. Ahora, tuvieron que juntarse en la manga Angelis y Donofrio. Llamarlo a Roabarrena y a Gallardo. Que ya habían tenido una pequeña discusión porque, ¿sabés cuál es el otro tema? Como se vive en la especulación. Como hemos puesto a la trampa como una viveza, ¿me entendés? La misma gente aplaudió a la trampa. La gente todo el tiempo está esperando que si es a favor, es para hacerse el boludo. Y si es en contra, es para gritarme cara. Sí, claro, sí, sí. Entonces, en eso... Y bueno, pero perdón, Ruso, eso es así desde la mano de Dios y antes también. No, pero muchísimo antes también. O sea, porque después arrasamos con el hecho político, ¿no? Hoy muchísimo más todavía. Guerras que no son mías. El hecho político viene desde muchísimo. Y siempre se ha usado el deporte desde la política. Sí, claro. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el deporte ha crecido en un lugar no de privilegio. Ha crecido en el lugar del tarate conmigo. Porque si no, los mensajes serían otros. Ahora, el negocio no. No necesita que la gente crezca sana. Lo que necesita el negocio es sangre. Porque vende muchísimo más. Entonces, en este lugar están los voceros de la sangre. Acá hay mucha gente que hoy no tendría que abrir la boca. Y la llaman por teléfono para que opinen. Y no lo digo porque yo pueda hacerlo. Me hago cargo de ser parte del... Primero de haber estado dentro de una cancha. Mediocremente, pero adentro de una cancha. Y después de ser parte de todo este circo. Es terrible. Es alucinante. La discusión no es si la tira la policía o no el Graz Pimienta. Me parece que pasa por otro lado. Aunque por ahí... ¿Vos qué pensás? Y cumplí 58 la nota. No creo en las soluciones. Porque la conjunción de todo esto es mucho mayor que la de 300 inadaptados, de 300 serviles, de 300 ignorantes. Acá laburan de hinchas unos cuantos y otros son jefes que manejan a los que laburan de hinchas y hacen fortunas. Y esos jefes que hicieron fortunas desde la situación de poder son socios de la política, de los sindicalistas, son socios de los negocios, de las grandes corporaciones, porque los usan para apretar también hasta trabajadores que por ahí entran en lucha. Hemos visto infinidad de barras apretando. Sí, claro. Mariano Ferreira. Sí, sí. Fue muerto por las barras. Entonces, me estás preguntando, ¿crees que yo tire un mensaje escéptico? ¿Crees que yo quede como si eran ante la violencia? No, pero quiero que me digas si pensás que esto se arregla o no. Porque a mí, por un lado, vos lo sabés, a mí me parece un milagro que no se mueran 10 personas por fin de semana. O sea, en realidad es al revés. Yo creo que se muere poca gente en comparación con lo que ese ámbito es. Porque cuando estás ahí, es tan violento lo que pasa alrededor, que es un milagro que no se muera más gente de la que se muere. Obvio que no quiero que se muera más gente, pero digo, me parece un milagro que pase. Y digo, esto se arregla, pero yo creo que se arregla en 20 años, no se arregla en dos. No, bueno, hay que tomar decisiones drásticas, serias. Habría que ponerse a pensar entre 30 personas que realmente definan y decidan cosas, más en esas 30 personas gente del fútbol que esté convencida de cambiar y que no especule. A ver, esto es el post, todo pasa. Ayer era todo pasa. Si los tipos, en vez de durar una hora y media para poder ver, hubieran durado 15 minutos, se jugaba el partido. Aunque vos tuvieses los ojos irritados. Lo que se estuvo especulando es con eso. Cuando en realidad lo que había que hacer era llevarse a cuatro futbolistas lo más rápido posible al Santa Lucía. O al centro ocular más cercano para ver qué carajo les pasaba en la vista. Podían quedar en serio, con serios riesgos para su profesión. No, no, eso no estaba pensado. La Conmebol. Vienen y te dicen, no, porque la Conmebol no sabes lo que es. ¿Qué va a ser? Nada. Se cagan de risa. Pero no es porque se cagan de risa. El tipo que estaba ayer. Si tenía 14 teléfonos le sonaban al mismo tiempo. Todo el mundo apretándolo por todos lados. Pero lo peor de esto es que en la primera fecha del fútbol argentino le balearon el micro a San Martín de San Juan, la nata. Pero con unos agujeros como si lo hubieran agarrado Schwarzenegger y Estalones juntos esperándolo. Y el partido se jugó, la nata. Y el partido se jugó igual. Y a la otra semana le agujerearon el valero al faro, el técnico de Tigre. ¿Y sabes qué pasó? Vino el referí y le dijo, después que se repuso, ¿no? Eso estuvo bien porque por lo menos permitieron que se repusiera. Entonces dijo, ¿quieres seguir al faro? Y al faro lo miró como diciendo, sí, por un boludo no le vamos a arruinar la fiesta a 40.000. No, ¿qué quieres seguir? ¡Vámonos! Claro. O sea, a ver, ¿y sabes qué pasaba? Que había 40.000 tipos que estaban esperando que al faro se levantara y se siguiera el partido, y que pasara lo que pasó, que sobre la hora le ganara modo a uno, después la cabeza al faro, y bueno, que vaya a un centro neurológico. O sea, nosotros tenemos un quilombo muy grande en pos de que el resultado marca pura y exclusivamente nuestro derecho de vida. Si yo gano, grito no existís. Si yo pierdo, me gritan que no existo. Y esto fue avalado. Y por eso digo, silencio, muchos de los que fueron parte de este hijoputismo mediático que nos llevó a tararnos. Y nosotros prendemos la radio, no como un hecho de compañía, no para ayudarnos a aprender a informarnos, sino para tararnos cada vez más en una gran mayoría. Obviamente las excepciones de rigor. Pero me hago cargo de ser parte de todo este circo patético. Ruso, te mandamos un abrazo doble en realidad, porque fue por el tema de tu vieja que falleció hace unas semanas, y te agradezco mucho que hayas participado del programa, viejo. Nada, la vieja ya sabe que con el rojo nunca caminaremos solos. Besa la vida. Chao, viejo. Gracias. 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 Gracias.